¡Gracias! 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 ¿Ustedes dicen por ti o qué? Por ti En mi día que sigo alrededor Y en la distancia siempre será Mientras no se entrego a ver Mientras no amor ¡Siempre! ¡Ay, querido! ¡Vamos! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! Y en la distancia siempre será Mientras no se entrego a ver Mientras no amor es secreto Mientras no amor es secreto